Barry Seale, solo en América, es la más reciente película de Tom Cruise, dirigida por Doug Lyman, quien anteriormente había dirigido a Cruise en Al Filo de la Mañana, y quien también había dirigido anteriormente a películas tan buenas como identidades conocidas con Matt Damon. Ahora, después del fracaso tanto en taquilla como con la crítica o con el público de La Momia, Tom Cruise definitivamente necesitaba un éxito en los cines, La Momia no fue entre para nada buena, es una película en la que uno sentía que Tom Cruise se sentía totalmente fuera del lugar, y que para Colgo de Malia se estaba tratando de iniciar una suerte de como que universo cinematográfico de monstruos que evidentemente no funcionó, y en el caso de Barry Seale, felizmente uno sí siente que es una película que ha sido hecha precisamente para alguien como Tom Cruise, aquí tenemos a un Tom Cruise que definitivamente no está interpretando a un héroe de acción en un contexto fantástico, cosa en la que no se siente muy cómodo, sino más bien es una película en la que interpreta a este personaje súper carismático que hace un montón de crímenes, un montón de cosas malas, pero que debido al carisma y debido a lo simpático que resulta Tom Cruise, normalmente como que termina apoyándolo a pesar de todas las cosas malas que hace. La película está basada en una historia real y nos cuenta la historia de Barry Seale, obviamente interpretado por Cruise, quien empieza la película siendo un piloto de aviación comercial, evidentemente es una persona que se siente muy incómoda o muy aburrida en su trabajo, lo vemos súper incómodo, lo vemos súper impaciente, y eventualmente debido a su interés por traficar a vanos cubanos a los Estados Unidos, es contactado por la CIA por un agente interpretado por Donald Gleason, esta vez con un asunto americano, quien básicamente le dice que está siendo contratado por la CIA y que ahora tiene que viajar, ir y venir de Estados Unidos a Centroamérica para empezar a realizar diferentes trabajos, como apoyar a las rebeldes allá que se pelean contra la dictadura, a los rebeldes también que pelean contra los carteles en Colombia, y bueno, a lo largo de los años muchas cosas así. Ahora, Barry siendo una persona súper oportunista y alguien que toma decisiones, o que aprovecha oportunidades, no necesariamente a venir a las pensado muy bien antes, empieza también a traficar drogas mientras trabaja por la CIA. Entonces la película básicamente nos cuenta la historia real, en teoría, sobre esta persona que empezó a hacer como que este tipo de doble trabajos a la hora de ir y venir de Centroamérica, de Sudamérica, trabajando para la CIA y traficando drogas para los carteles colombianos, incluso trabajando personalmente para Pablo Escobar. Ahora, a pesar de que la película trata sobre un montón de temas serios, como es el tráfico de drogas en Sudamérica, en Colombia, en Centroamérica y cosas así, lo que me gustó de Barry Seale solo en América es que no se siente demasiado seria, nunca se toma demasiado en serio a sí misma. De hecho, la película maneja este tono súper juguetón, súper ligero, súper entretenido, que me gustó un montón, si debo ser honesto. La película es básicamente entretenimiento puro, entretenimiento ligero, tiene algunas cosas que decir sobre el estado, de la manera en que trabaja Estados Unidos, la manera en que trabaja la CIA en secreto o de manera un poco rara en Sudamérica, especialmente cuando se trata de carteles de drogas o de, no sé, rebeliones en Centroamérica. Pero principalmente lo que la película hace es contarnos esta historia de la manera más entretenida posible. De hecho, Lyman como que trata de meternos en la época en la que se desarrolla, en los 70s, en los 80s, de manera visual, usa mucho la saturación de los colores, le otorga como que esté grano la película para que parezca casi como si fuera la época, o si estuviéramos viendo algún tipo, no sé, de videos análogos a través de la pantalla. De hecho, ahí está el recurso narrativo en el que True Crew se supone estar grabando varios VHS como prueba de todo lo que ha hecho a los dos años a sí mismo. Entonces, muchos de los títulos que vemos a la película, que uno inicialmente piensa son simplemente los títulos de la película, en realidad son los títulos de los VHS que le está grabando, lo cual también le otorga una suerte de como que estructura episodica a la película, ¿no? Pero me gustó bastante y aparte una vez que te das cuenta de por qué los títulos son así, medio que como que te gusta, pues, ¿no? El estilo de dirección de Lyman es bastante como que sucio, usa un montón de cámaras en mano, cámaras que se mueven, cortas rápido. Como decía antes, un poco grano la imagen como que para darle esta sensación de verosimitud a la cuestión, lo cual para mí es muy necesario considerando la cantidad de cosas locas que suceden en la película, la manera en que True Crews empieza a gastar su dinero, la manera en que va ganando cada vez más dinero, llega a tener tanta plata con él y con su esposa, interpretada por Sarah Wright y con sus hijos, que esta casa que tiene en este pueblo pequeño de Estados Unidos tiene que empezar a esconder dinero por donde sea, y tú ves escenas de True Crews como que, no sé, cavando en el jardín para esconder maletas de dinero, escondiendo maletas de dinero en las cajas de los zapatos, en las joyas, en los clósetes, y así la película como que va, no sé, escalando un poquito el riesgo y un poquito también la exageración de sus eventos de manera muy divertida. O sea, sientes que son cosas sorprendentes y cosas que de repente serían un poquito difíciles esconder en la vida real, pero a la vez nunca pierda la película, estas sensaciones de verosimitud, no solamente gracias al estilo narrativo y visual que le da a Lyman a la película, sino también al tono y a la manera en que Cruz lo actúa. Porque como decía antes, después de la momia, Cruz claramente necesita un éxito y felizmente, al menos a nivel de calidad de película, Barry still cumple su objetivo. Cruz solamente te vende a este personaje que es un poquito sucio, un poquito oportunista, de repente no muy brillante, pero a pesar de todos los crímenes que comete, a pesar de que en teoría está ayudando a los carteles colombianos, a los traficantes de drogas en Centroamérica, en Sudamérica, debido a la vulnerabilidad que le otorga al hecho de que no es un superhéroe, al hecho de que simplemente es una persona normal, que tiene mucho talento como piloto, pero no es prácticamente fuerte ni inteligente. Realmente te lo vende como este ser humano muy, bueno, humano, vulnerable y realmente muy carismático. Uno realmente se creería porque medio mundo terminaría siendo amigo de él, porque realmente te lo vende como esta persona súper simpática, ¿no? El resto del reparto es bueno, Sarah Wright como la esposa tiene un papel un poquito ingrato, pero también te la vende como esta chica como que medio superficial de repente, medio sentona, pero que a la vez sí quiere bastante a Tom Cruise y obviamente es el resto de su familia, ¿no? Sus hijos. Y Don McLeese, un concepto americano, hace este agente de la CIA, una persona que claramente es una suerte de titititero maestro, todo lo que está haciendo su Sarah Cruz no le importa nada más y eso se ve más que nada también en el final de la película, ¿no? Y sí, la película se mueve a un buen ritmo, demasiado, no demasiado rápido, no demasiado lento, entretiene un montón, es súper divertida, como decía, como que presenta todas estas situaciones medio locas, disparatadas de vez en cuando, pero uno nunca realmente pierde la sensación de veros y humildud en la película, es muy entretenida y cuenta una historia real de manera, no necesariamente como documental, pero tampoco siente uno que está viendo una ficción al 100%, puede que la película sea una mezcla de lo cierto con la ficción, no he hecho suficiente investigación, solo la película ha sido, ser honesto, en relación a que tan, como que verás es a lo que sucedió en la vida real, pero uno nunca siente que está siendo estafado, ni nada por el estilo, ¿no? Yo a Barry Seale solo en América le pongo 3 días sobre 4, es una película muy divertida, muy entretenida, no es nada del otro mundo, no es particularmente memorable tampoco, pero está competentemente hecha, tiene momentos hilarantes por momentos, momentos muy sorprendentes, se maneja a buen ritmo, no se siente muy larga, y lo principal es que Tom Cruise está de regreso al tipo de papel para el que él básicamente está hecho, él no está hecho para ser superhéroes, él no está hecho para ser de momias, él no está hecho para, no sé, crear universos de monstruos, él está hecho para esta suerte de papel en el que tiene que manejar mucho su carisma para desarrollar a un personaje bastante fallido, pero a la vez muy creíble. Así que sí, si tienen la oportunidad y quieren divertirse, vayan a ver Barry Seale en América en el cine, eso es todo lo que tengo que decir sobre la película, no se olviden de seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram como siempre, y obviamente en el blog, en el canal de YouTube, en Facebook y todo, creo que dije Facebook dos veces, así que hasta la próxima, chao. 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 Chao.